Gloria al Señor Jesús Dime lo que me está sucediendo Porque a veces me sento desvaneceré Siento la respuesta de que me hagan Y siento la cárcel más y más Señor, un día yo no entiendo Señor Mejor que las pruebas y tanto llorar Deja que tenga tu presencia sobre mí Mejor dime que lo que has sido y así Cuéntame el corazón de la tierra Señor, un Dios es que tú me vas a morir Mi corazón no me brille del amor Y el corazón de la fuerza y el dolor Quiero que tú me consenta Tienes fuerza Tienes tu amor Tienes fuerza Tienes tu amor Música Te preguntito en serio por tantas cosas Y a veces yo no puedo entender Dime lo que me está sucediendo Es porque a veces me siento desvaneceré Siento que las fuerzas se me acaban Siento que la caiga sin más De mi orgullo ya no me sientas Señor Que por qué las pruebas y tanto lloran Siento que la caiga sin más No quiero que lo que tú me consigas Me encuentras que me llenas de tu amor 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 Me encuentras que me llenas de tu amor